Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí, aquí con ganas de nueva fiesta piñata, nueva fiesta piñata de la playa de la gran ola. Queremos ver si hay más zombies, si hay más plantas. Así que no me enrollo más, vamos a por esta nueva fiesta piñata. A ver, a ver, qué sorpresas hay. Vale, viene el super zombie, eso es malo, eso es muy malo. Y aparece una nueva planta muy rara, con tres bolas, que no sé cómo se debe llamar. Vamos a ponerla aquí, aquí, ver qué hace. Atención, que parece como, si fuera un pinball, van rebotando, van rebotando. Y son más que efectivas, decapitan a los zombies directamente. Más plantas, más plantas, necesitamos más plantas de esas. Cómo vuelan las cabezas, cómo ruedan las cabezas, qué combazos. Impresionante, carambolas. También hay el junco eléctrico, así que lo vamos a plantar. Rápido, rápido, que vienen muchos. Venga, 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 más juncos eléctricos. Vemos que se van regenerando. Qué bueno, qué bueno. Se van regenerando. Vamos a poner más por aquí, rápido. Venga, 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 que se decapiten, que se decapiten. Más, más broncios. Queremos más. Y ahora viene el super zombie. Eso es malo. Vamos a utilizar nutrientes aquí. Venga, venga. Aquí también nutrientes. Aquí que tenemos problemas. Vamos. Regeneraros bonito. Bueno. Impresionante. Madre mía, vaya masacre. No masacre. Masacron. Masacron. Es impresionante. Quiero más combos. Quiero más combos. Venga, más combos por aquí. Aliminarlo todo de golpe. Venga, venga. Voloncios, voloncios. Qué super zombie se resiste. Hasta me dan pena. Hasta me dan pena. Pero vaya planta. O sea. Puede que sea una de las mejores. Por no decir la mejor del juego hasta ahora. Es impresionante. Pues tremenda. Tremenda planta. Esta. Que pongan 700 solecillos. Que yo la compro sí o sí. Pero bueno. Siendo tan buenas. No sé. No sé si será. Gratis o premium. Hay que ver. Hay que esperar. Pero bueno. Impresionante. Me gusta. Me gusta descubrir. Nuevas plantas. Nuevas formas de jugar. Y nosotros vamos a por las mini piñatas. A ver si tenemos suerte. No tenemos suerte. Bueno. No nos podemos quejar. Y 10 joyas. Vamos. Que estamos enrachados. 10 joyas. Impresionante. Ahí lo tenemos. Y bueno. Nada. Estamos aquí. Para terminar con la piñata. Así que vamos a darle. Uno. Dos. Tres. 3500 monedas. Perfecto. Pues bueno. 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 Me encantan. Me encantan. Las fiestas piñatas de la playa. Eso. Es muy bueno. Es muy bueno. Que saquen nuevos niveles. Y de manera. Si son divertidos. Mucho más. Así que. Nada. Lo dejamos aquí por hoy. Espero que. Es bueno. Que vosotros también disfrutéis. De estas piñatas. En vuestros móviles. En vuestros tablets. Y que pronto. Podamos disfrutar. Todos. De este. Ansiano mundo. De la playa. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. Adiós.